Catarama, querido jugador Celebrando con si no te piensas aquí El triunfo de mi escuelo, de mi selección Sí, señor Con mucho cariño Para tu mamacita, mi brother Venga para adelante, no diga con la frase No intentaste, a volver a empezar El triunfo de mi escuelo, de mi escuelo La noche no hay más luna Que como todo el hombre va Carrera Ombro, ombro Ombro Frente, la frente, la frente Catarama Hay que ganarle, hay que ganarle Dale, dale Ahí, ahí, ahí Bien, también en este momento se lleva el álbum de Champi Para que usted pueda ir a super despensas aquí En cualquier lado de la provincia de Los Ríos Y usted pueda tener algunos descuentos, ¿de acuerdo? Suerte compañeros El triunfo de mi escuelo Y usted puede tener unos descuentos, ¿de acuerdo? Ombro, ombro, ombro Ombro, ombro Y usted puede tener unos descuentos, ¿de acuerdo? No, 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 no lo vio Y usted puede tener unos descuentos y no se lleva el álbum de Champi